Los habitantes de Triftan en la Baja Baviera son rescatados con botes de la Cruz Roja Alemana y puestos a salvo. Todo llegó repentinamente. Las calles, apacibles por la mañana, se convirtieron luego en salvajes torrentes de agua. La comarca de Rotal Inn, a la que pertenece Triftan, tuvo que declarar el estado de emergencia y acudir al rescate de la gente con helicópteros. Empezó a llover intensamente por la mañana y dos o tres riachos se desbordaron. A partir de ahí, todo sucedió muy rápidamente. De golpe, Triftan y sus alrededores quedaron completamente aislados, sin electricidad ni cobertura de celular. 250 niños se quedaron atrapados en la escuela hasta la noche. Este tipo de situaciones se repitieron en otros puntos de la comarca. En Internet abundan los videos como este, en el que una calle de Simbaj se convierte en un río. Y a pesar de que la gente había sido alertada, la envergadura del temporal tomó a la población por sorpresa. En una autopista, los conductores de los camiones de carga tuvieron que trepar hasta el techo de sus vehículos para no ser arrastrados por la corriente de agua. La naturaleza se reveló y los tranquilos riachuelos se convirtieron de un momento a otro en ríos caudalosos. Las inundaciones han movilizado ya a 650 rescatistas. Aún se desconoce el alcance de los daños.